¿Qué es el acuerdo de la conferencia política del año pasado? Fundamentalmente para salir de este proceso de la Unión Europea, como tú decías y haciendo un paréntesis, estamos de acuerdo en el diagnóstico y somos la única fuerza política de ámbito estatal que ha venido denunciando con fuerza que ese proceso de construcción europea nos llevaba a un cambio en las reglas de juego con respecto al antiguo Estado Social o Estado del Bienestar que había en Europa y que iba avanzando, iba implementando las políticas de la Escuela de Chicago, el Consenso de Bruselas, el Consenso de Washington y por lo tanto las políticas neoliberales. Nosotros lo que entendemos en este momento es que es necesaria una rebelión de las mayorías y por lo tanto lo que hablamos y hablábamos y volvemos a plantear, de la construcción de un bloque social alternativo o un bloque social y político como se define Izquierda Unida que sea capaz de avanzar hacia un proceso constituyente. Igual que tenemos esa propuesta para España, tenemos esa propuesta para Europa. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos al calor de generar movilizaciones, de hacer que cada vez más trabajadores se movilicen en la lucha por sus derechos, por todos los derechos que están recortando con el pretexto de salida de la crisis, cuando lo que realmente están buscando es la construcción de unas nuevas relaciones de producción, donde los de abajo tengan mucho menos y las clases dominantes mantengan y amplíen su tasa de beneficio y por lo tanto ir a una sociedad radicalmente distinta a la que habíamos conocido hasta ahora, pues es al calor de esas movilizaciones y ese es el papel o uno de los papeles fundamentales que tiene que jugar el partido, el de unir, sacar a la gente a la calle, elevar el nivel de conciencia de la gente y por lo tanto ir creando las condiciones para construir un nuevo sistema político, una nueva realidad a través de un proceso constituyente. Esto que lo definimos para España lo definimos también para Europa. ¿En torno a qué elementos o en torno a qué cuestiones? Partiendo desde la crítica radical a todo este proceso de recortes, de ajustes, nosotros entendemos que uno de los elementos fundamentales y que es fácilmente asumible por el conjunto de la clase trabajadora es lo que ha significado la lucha, entre comillas, contra el déficit y por lo tanto el cambio del artículo 135 de la Constitución. Plantear por lo tanto el rechazo y el cambio de nuevo de ese artículo de la Constitución y donde pone todo por pagar el déficit, poner todo por mantener los derechos sociales de los ciudadanos y de las ciudadanas, de los trabajadores y de las trabajadoras, sería uno de los elementos de cohesión y el segundo elemento que nosotros intentamos es el del rechazo de la deuda injusta, de la deuda odiosa. En torno a estos criterios ir avanzando en ese nivel y para nosotros es fundamental también, y estamos trabajando en ello, ponernos de acuerdo con el resto de los países del sur de Europa, que somos los países periféricos y los países que estamos sufriendo, de alguna manera, esa opresión, entre comillas, del capital centroeuropeo, junto con las élites, con las clases dominantes de cada uno de nuestros países. La lucha, claro, la lucha es de abajo arriba, porque donde se concreta esa lucha, donde se puede ampliar y amplificar, es en la realidad, es en los espacios donde intervenimos, que es nuestra ciudad, que es nuestro centro de trabajo, o es nuestro centro de estudio. Por lo tanto, el papel de la militancia comunista es fundamental. Es decir, ya podemos decir o teorizar sobre cómo hay que iniciar procesos de lucha y procesos de movilización, que si luego no somos capaces de implicarnos en nuestra propia realidad, en nuestra propia agrupación, para avanzar en ese aspecto, bueno, pues no quedaremos en discursos muy interesantes, pero no en una práctica política concreta. Yo creo que, y en este sentido, sí que tenemos que reconocer el papel que nuestra militancia y nuestras agrupaciones han venido jugando a lo largo de estos cuatro años de lucha social. Yo recuerdo todavía cuando apenas había lucha y convocamos, y desde el PC también impulsamos, aquella manifestación que convocó Izquierda Unida y que culminó en la Plaza Mayor, pero a partir de ahí hemos vivido tres huelas generales, hemos conocido el surgimiento del 15M, hemos conocido el surgimiento de todas las mareas, y también un montón de movilizaciones sectoriales de trabajadores en lucha por el mantenimiento de sus puestos de trabajo. En esa lucha en la que han estado los comunistas y han estado las organizaciones del partido, es la que tenemos que seguir reforzando y sobre eso también deberíamos de debatir más, ¿para qué? Para intentar racionalizar mejor todo nuestro trabajo y con la siguiente consigna, es decir, en cada territorio, en cada espacio tenemos que construir el eje de la movilización en función de la realidad concreta de cada territorio o de cada espacio. No es lo mismo una ciudad rural que una ciudad industrial, pero seguro que en todas y cada una de nuestras localidades y de los ámbitos donde desarrollan las organizaciones del partido, hay una preocupación, hay un malestar y por lo tanto nuestra obligación es organizar a la gente, decirles que la movilización y la unidad es el único camino y que puede permitir que las cosas cambien, porque efectivamente con lucha las cosas cambian, y a partir de ahí organizar la rebeldía y ir sumando esas pequeñas luchas parciales en una lucha global que es la única que nos va a poder hacer avanzar, que es la lucha por desenmascarar al capital, desenmascarar a la oligarquía y avanzar a la construcción de un sistema político más justo y más igualitario. Nosotros creemos, como marxistas que somos, que hay que estudiar todos los procesos revolucionarios, estudiar también las condiciones en las que esos procesos se dan y los sujetos que intervienen en los distintos procesos, y lógicamente América Latina y la realidad latinoamericana es muy distinta a la realidad española, pero sin embargo sí que se pueden sacar lecciones, se pueden sacar aprendizajes de lo bueno y también de lo malo, igual que yo creo que merecería la pena, y ahora en la fiesta del PC que hemos conmemorado el 40 aniversario del golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular, yo entiendo que, y se ha hecho en la fiesta un análisis de lo que eso ha significado y también se ha trasladado a este momento, se han sacado conclusiones sobre lo que eso significó y por qué se dio el golpe de Estado también, es decir, cuáles fueron los aciertos y los errores de la estrategia de la Unidad Popular en ese proceso de construcción del socialismo, yo creo que no es que podamos sacar, es que estamos sacando muchas lecciones. La primera lección es que sí se puede. Si hace 10-15 años se le hubiera contado a cualquier persona lo que hoy está ocurriendo en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, seguramente no se lo creerían, conociendo y viendo cómo estaban esos países en esos momentos y todo lo que había ocurrido a partir de los 70 y de los 80. Por lo tanto, sí que es posible poner en marcha procesos de transformación social basado además en las mayorías sociales, en las mayorías trabajadoras. En primer lugar. En segundo lugar, es posible además hasta hacerlo como se ha hecho en esos tres países, es decir, primero se ha llegado al poder o al gobierno y una vez en el gobierno se ha tenido la fuerza suficiente como para, desde el propio sistema, cambiar la Constitución y hacer una Constitución que cambie radicalmente las correlaciones de fuerza y por lo tanto posibilita el desarrollo de unas políticas que las constituciones anteriores tenían vedadas y a partir de ahí se sigue avanzando en un proceso de transformación. Por lo tanto, yo creo que es posible que podemos aprender mucho de esos procesos de América Latina y, claro, no trasladarlos mecánicamente aquí porque esto es distinto, pero sí adecuarlos a la realidad de España y a la realidad de Europa también y yo creo que nos abren una vía y una ilusión. Pero lo fundamental para mí es el demostrar de que sí, de que es posible, de que frente a todo lo que el pensamiento único ha intentado transmitirnos desde la caída del muro de Berlín, que esto era el único sistema, aunque fuera o no fuera el mejor de los posibles, esos procesos que han irrumpido con fuerza a finales del siglo XX y principios del XXI nos demuestran que el camino de la superación del capitalismo y la lucha por un sistema más justo y más igualitario, por el socialismo, es posible, es real y que lo que se necesita es un poco de inteligencia, mucha voluntad y mucho esfuerzo. Sí, nosotros definíamos que la salida de la crisis tenía que ser social, tenía que ser democrática y tenía que ser o no podía ser más que anticapitalista porque en el marco del capitalismo no habrá soluciones a los problemas de la gente. Yo creo que eso era un diagnóstico que hicimos en su momento, que fue antes además de la conferencia, cuando definimos esa alternativa en un comité federal, creo recordar que en el año 2010, y yo creo que sí que va calando, un poco por lo que te comentaba antes, es decir, cala porque ha calado en nuestro proyecto político, cala porque ha calado en muchas organizaciones sociales, en el trabajo que dirigentes nuestros, bien desde el PCO, bien desde Izquierda Unida, están haciendo en ámbitos unitarios, y un ejemplo es, por ejemplo, todo el trabajo que está haciendo de convergencia y convocatoria social, y de convergencia social, donde esos tres elementos son tres elementos permanentes y centrales, ¿no? Y si alguien cuando iniciamos esta consigna podía poner en duda, no tanto la salida social, que todo el mundo la tenía clara, pero por ejemplo, sí, la salida democrática, hoy todo el mundo tiene claro, pues que hay una crisis de democracia también en este país, ¿no? Fruto de eso, pues por ejemplo, fue el estallido del 11M, perdón, del 15M, que empezó por una revuelta contra las formas democráticas, y que a partir de allá, pues entró también en un análisis sobre las cuestiones sociales, ¿no? Y yo creo que ese es el trabajo, es decir, cuando hablamos de construir un bloque social alternativo, las tres patas de ese bloque tienen que ir en torno a la salida social de la crisis y a una salida democrática que permita que los ciudadanos decidan sobre su futuro y que no sea la troika o determinados poderes no democráticos los que decidan lo que hacemos con nuestras vidas, ¿no? Planteamos el fin, es decir, o analizamos que el régimen de la transición ha llegado a su fin y que hay dos alternativas, dos salidas. Hay una salida, que es la que intentaba definirte antes, que están implementando las clases dominantes, que nos va a llevar, pues eso, a una situación de retroceso de derechos sociales, de derechos laborales y de derechos de todo tipo, al miedo y a la inseguridad, al siglo XIX, y hay otra salida, que nosotros planteamos, que mediante un proceso amplio constituyente, pues devolvamos, desalojemos a las clases dominantes del poder político y económico y, por lo tanto, estemos en condiciones de construir una sociedad más justa, que sería la antesala del socialismo y del comunismo que nosotros defendemos, ¿no? Eso en cuanto a los aspectos sociales. Nosotros sí que creemos que España debe de caminar hacia una tercera república, pero por muchas razones. Primero, una razón lógica, que es que la república es la única forma de gobierno racional, lógica y democrática, y más en el siglo XXI en el que estamos, ¿no? Y que es impensable que siga habiendo una dinastía o otra dinastía que se arrogue la jefatura del Estado con todo lo que eso significa. Pero más allá de eso, hay que unir la idea de la república con la idea del Estado social y del Estado social avanzado. Por una parte y por otra parte, dada la complejidad de los orígenes del Estado español en el que vivimos, entendemos que la mejor fórmula para convivir debería de ser la de una república federal solidaria, donde todas las nacionalidades históricas, todas las naciones y todos los pueblos que forman parte hoy de esto que llamamos España o del Estado español, pues puedan compaginar su propio derecho a vivir y a desarrollarse como pueblo concreto con el derecho de otros pueblos a lo mismo, ¿no? Por lo tanto, una sociedad donde, al margen de este tipo de cuestiones, todo el mundo tenga los mismos derechos y tenga una base mínima de derechos que le garanticen una vida digna y condiciones para desarrollar su vida, pues condiciones dignas, como decía. Concretar y desarrollar el modelo federal y, fundamentalmente, entrar en el tema de la financiación y todo este tipo de cuestiones. Hay una conferencia de modelo de Estado ahora que hará Izquierda Unida y nosotros abriremos también nuestros propios debates en el partido para entrar en lo que sería la brocha fina. De ese debate. Pero en este documento o en este Congreso entendemos que no nos vamos a centrar en las cuestiones concretas programáticas, sino en las grandes líneas del modelo de sociedad que queremos, ¿no? Bueno, este país y la historia de este país siempre se ha movido entre las fuerzas centrífugas y las fuerzas centrípetas y nunca o en muy contadas ocasiones ha sido capaz España de encontrar el equilibrio entre los que tiraban hacia afuera y los que tiraban hacia adentro. Eso también lo podemos trasladar un poco a nuestra organización, a nuestro partido, ¿no? Es decir, nosotros nacimos como sección española de la Internacional Comunista, nosotros reconocimos la especificidad de las organizaciones de Galicia y de Euskadi. Allá por los años 30, el Ente Nacional Comunista reconoció al SUC en igualdad de condiciones con el PC como miembro más del Ente Nacional, pero también con determinadas tareas y determinadas relaciones con el PC, que es la relación histórica que desde entonces hemos venido manteniendo con el SUC, y yo creo, yo sí que creo que en un momento determinado, a principios de los 90, hubo una cierta deriva con federalistas en nuestra organización que llegó a que nuestros estatutos dijeran que el PC era la unión libre y voluntaria de todos los partidos que lo conforman, ¿no? Esa cuestión que puede ser correcta para el modelo de Estado que nosotros tenemos, que defendemos el derecho de autodeterminación de los pueblos y, por lo tanto, la libre determinación de cada uno de ellos, y en ese marco defendemos una república federal solidaria, yo creo que era un elemento que no tenía que ver ni con la traición, ni con la cultura, ni con las tareas que tiene que tener el partido ahora. Y esto que tú me preguntas fue el gran debate que hicimos en el Congreso anterior, en el XVIII Congreso, que hicimos una conferencia de organización, que todo lo que trasladamos a la conferencia de organización luego volvimos a debatirlo en el XVIII Congreso del PC, y fruto de ello, bueno, pues hemos modificado sustancialmente, vamos, y hemos cambiado aquella definición, ¿no? Y por lo tanto hoy el PC es un partido federal que tiene una estructura en federaciones de nacionalidad o de región, y que a partir de ahí se fijan una serie de competencias para el Comité Federal y otra serie de competencias para cada una de las federaciones. Lo que no hay que olvidar es que el Comité Federal o el Congreso del Partido, que son los máximos órganos de dirección del PC, están compuestos por militantes y camaradas de cada una de las federaciones del partido, y por lo tanto es la suma de todos lo que da sentido al PC y a la dirección federal. Y yo creo que así podemos compaginar ese carácter unitario que siempre tiene que tener el partido y que encaja con la fundación, con nuestra fundación, y con lo que ha venido siendo la identidad del PC, pues con un partido que a la vez de ser unitario es federal, porque entiende que en la España que vivimos es la manera de organizar mejor la estructura partidaria. Esto es distinto de la articulación de los años 60, donde la composición social del país y la composición de clase del país era radicalmente distinta a la que es ahora, y ha variado y ha cambiado. Aquello era una alianza entre la clase obrera, fundamentalmente, es decir, los sectores que estaban en el sector secundario y que transformaban la materia prima en riqueza y estaban en las fábricas, con un sector de la población que era importante porque tenía influencia y tenía capacidad de intervención, que muchos de ellos estaban en la dirección de las empresas, y que empezaba a proletarizarse o a asalariarse en aquel momento, pero que todavía no lo estaba. Hoy, con ese cambio radical que ha habido en nuestro país en cuanto a la composición social, la composición de clase, el conjunto o una gran masa de trabajadores intelectuales están asalariados y, por lo tanto, son objetos también de la misma explotación, de la misma pérdida de derechos que el conjunto de los trabajadores manuales del país. Yo creo que desde esa perspectiva, desde ese enfoque, que si nosotros hablamos de unir al conjunto de la clase, de recuperar la conciencia de clase, tenemos que volver a reconstruir un imaginario colectivo de los de abajo, de la clase trabajadora, de la clase oprimida, donde también situemos a estos sectores intelectuales, pero que ya tienen un trabajo asalariado, no tienen un trabajo de otro tipo, y que sí, los situemos en nuestras filas entre nosotros, en la medida en que sufren la misma explotación, con condiciones concretas que pueden sufrir los trabajadores del sector terciario o los trabajadores industriales en nuestro país. Sí, yo creo que deben de estar siempre al servicio de la estrategia y la táctica que en cada momento determinemos. Los medios de comunicación es como portavoz de aquellas cuestiones que consideremos que son centrales en un momento determinado en el discurso, y la fin a más medio plazo a la hora de investigar y, por lo tanto, proponer, dar propuestas para el debate y para el análisis y profundizar en determinadas cuestiones que desde la dirección política no se puede entrar. Pero todo esto no tiene sentido, o tiene que ir acompañado, también, por otra parte, de elevar el nivel de formación y el nivel de debate del conjunto de la militancia del partido. Por eso también en el documento de organización nosotros hacemos hincapié en el tema de la formación política e ideológica del conjunto del partido, porque al final los elementos de la lucha ideológica, más allá de los medios de expresión y de los medios de análisis que tiene el partido, la transmisión directa hacia el resto de la clase o viene del conjunto de la militancia del partido, allí donde está, o si no, será algo que viene dado desde fuera y nosotros no estamos en condiciones de competir con los medios de comunicación de masas del sistema ni estamos en condiciones tampoco de competir con la capacidad y el dinero que tienen los lobbies del sistema a la hora de elaborar determinadas teorías que luego se reproducen más chaconamente por los medios de comunicación del sistema. Claro, las agrupaciones, el papel de las agrupaciones es, uno, transmitir, como os decía, las ideas fuerzas, la ideología, dos, transmitir los medios que transmiten eso. Ese es uno de los debates y una de las cuestiones que habrá que ir resolviendo también después del Congreso. Nuestros medios de comunicación, sobre todo los medios en papel, no son boletines internos para consumo de la militancia, sino son elementos de transmisión de ideología y de difusión de propuestas políticas. Y, por lo tanto, el mundo obrero no se puede quedar en la sede. El mundo obrero o es un instrumento fundamental de la transmisión ideológica y política del partido o no seremos capaces de que cumpla ese cometido por muy buenos profesionales que haya en el mundo obrero, por muy buen trabajo que se haga en el mundo obrero, porque, al final, o se transmite a través de las organizaciones de base todo el trabajo del partido o eso se queda en el hiperespacio, por decirlo de alguna manera. Lo mismo con la CIN, aunque los niveles de teorización o a los que podría llegar la Fundación de Investigaciones Marxistas es más para dar elementos de juicio y reflexión a determinadas cuestiones sectoriales que para la transmisión del partido, pero es igual porque, al final, todo eso también se convierte en consignas, se convierte en propuesta política y, por lo tanto, se transmite por la vía de la comunicación de nuestros medios de expresión y volvemos otra vez a la misma cadena. Organizar la lucha internamente, yo creo que ya debemos de conseguir que deje de estar en los papeles de los congresos del PC desde el 16, que hay que fortalecer las agrupaciones, que hay que fortalecer los comités del partido porque los comités son la espina dorsal del partido. Hasta ahora, que hemos avanzado, no hemos conseguido que eso sea así y yo creo que lo fundamental ya en este periodo es que cada comunista de este país, que cada comunista que está organizado en el Partido Comunista de España tiene un carnet y paga una cuota, esté realmente organizado en una agrupación que funcione y que trabaja porque tiene determinadas tareas y que esa agrupación se relacione con su comité superior y ese comité superior se relacione con su dirección regional y con la dirección federal del partido. Es decir, que seamos capaces de que todo el partido camine en el mismo sentido y que empiece a haber comunicación de abajo a arriba y de arriba a abajo, que seamos capaces de aprovechar toda la experiencia de todos y cada uno de los camaradas de nuestro partido y si tenemos gente que está trabajando en el sindicato, pues que podamos contar con su opinión porque hay mecanismos organizados donde poder hacer una reflexión sobre el trabajo sindical de los militantes del partido o sobre el trabajo social o el trabajo cultural. Es decir, es terminar de conectar todo lo que se fue desconectando antes de que iniciáramos el proceso de reconstrucción del PC y por lo tanto cerrar la etapa de la reconstrucción del PC e iniciar la etapa del salto cualitativo del partido y hacer del PC el partido de la clase trabajadora. Yo creo que en el plano teórico, en el plano de la elaboración del documento, de los estatutos, ese debate también lo hicimos en el XVIII Congreso y lo dejamos claro. Es decir, el centralismo democrático se abandona en un momento dado allá por los años 80, se sustituye por la cohesión y nosotros lo que hacemos es volver a conectar, en el XVIII Congreso, volver a conectar también con la tradición leninista del partido y por lo tanto situar o definir y concretar la definición de lo que quería decir cohesión en esa línea de volver a conectar con lo que había sido la trayectoria de la lista del partido en ese aspecto. Y por lo tanto, yo creo que ahí hemos avanzado, que tenemos que seguir avanzando, pero que hemos avanzado mucho en ese tema. Precisamente porque todo este proceso de reconstrucción del PC que surgió, como comentabas, en el XVII Congreso, pero un poquito antes, en una conferencia política del partido, venía dado por la pregunta de ¿para qué sirve este partido? Si tomamos acuerdos en el Comité Federal y luego al día siguiente vamos a los órganos de Izquierda Unida y los que hemos votado una cosa, estamos defendiendo cosas distintas. En el XVIII Congreso lo que decidimos es que el partido interviene de manera organizada allí donde está, en los frentes. Eso quiere decir que todos tenemos la obligación, después del debate libre y democrático interno que tenemos que hacer, donde todas las posiciones, por supuesto, son respetadas y donde tenemos que intentar que una posición, aunque sea mayoritaria, no ahogue o extermine la posición minoritaria, sino que busquemos la síntesis de todos. Es decir, una vez que hemos decidido que esta es la línea del partido, eso es lo que todos los comunistas tienen que llevar a Izquierda Unida, al sindicato, al movimiento social, al mundo de la cultura, allí donde estén. Por lo tanto, yo creo que en este periodo, como te comentaba antes, hemos avanzado en este sentido, en el sentido de la cohesión, que va siempre unida, el debate democrático y libre, con anterioridad, toma la decisión, y que nos queda seguir avanzando un poco más para que el partido funcione engrasado, con un objetivo que es el fundamental. El partido es fuerte cuando está unido, y el partido es débil o no juega cuando está roto y está dividido y cada una de sus partes actúan por un lado distinto. Yo creo que lo fundamental que tenemos que recuperar es ese valor de la unidad que nos dan también esos instrumentos, esas herramientas, y que nos permite, además, tenerla en la acción política una vez que venimos del debate democrático y del debate colectivo. Y ese es el valor fundamental que también tenemos que recuperar el imaginario colectivo de los comunistas, el de la unidad de todos los comunistas, después del debate, en función de que somos capaces no de pegarnos, porque mi posición es mejor que la tuya, sino de buscar la síntesis que nos va a permitir avanzar y hacernos más fuertes. Bueno, empezando por el principio, yo creo que nosotros lo primero que hemos aportado a Izquierda Unida ha sido demostrarle al conjunto del activo de IU, que no era militante del PC, que estábamos muy interesados no solo en mantener, sino en hacer avanzar el proyecto político de Izquierda Unida, frente a algunas cuestiones que se podían haber difundido antes de la IX Asamblea Federal. Yo creo que el PC, en su conjunto, hizo un ejercicio de responsabilidad que llevó a los acuerdos que concluyeron con la IX Asamblea Federal. Eso por una parte. ¿Qué significó eso para el partido? Cuando hablábamos antes de cohesión, yo creo que después del debate profundo que hicimos en el Seno del PC sobre Izquierda Unida, donde la posición mayoritaria era que había que continuar con ese proyecto político, y sobre qué modelo de Izquierda Unida, pusimos en práctica lo que te he comentado antes en la pregunta anterior, es decir, que cuando estamos unidos y tenemos todos el mismo objetivo, somos capaces de hacer cosas que superan o que superarían nuestra capacidad numérica y algunas de nuestras cualidades. Y que, por lo tanto, ahí demostramos muchas cosas. Fuimos responsables y fuimos capaces de dar un giro al discurso. Justo además, en el momento en el que en este país se empezaron a cambiar las cosas y de estar en la Champions League, como decía el compañero Zapatero, empezamos a caernos y a hundirnos por la deriva de la crisis económica que ellos habían provocado. En un momento, además, donde yo entiendo que era el partido el que, con sus análisis, había detectado ya la fase en la que íbamos a entrar y que, por lo tanto, ideológicamente, estábamos más armados que otros compañeros, otros componentes del proyecto político para poder determinar un poco cuál tenía que ser la línea estratégica de Izquierda Unida. Hemos situado a IU y sigue ahí anclada en el campo del anticapitalismo, del republicanismo y del federalismo y ahí sigue anclada. Yo creo que quedan todavía muchas cosas por hacer y que eso es dialéctico, pero que vamos por buen camino. Lo mismo con respecto a las federaciones de IU, es decir, también hace cinco o seis años el papel que los comunistas podíamos jugar en algunas federaciones era mucho más anecdótico que el que estamos jugando ahora en muchas federaciones de Izquierda Unida donde estamos participando o hemos contribuido a construir mayorías que sostienen también la mayoría de la dirección federal y, por lo tanto, ese trabajo es estratégico. El trabajo del partido de IU es estratégico, además, porque es nuestra herramienta, nuestro instrumento para la transformación social. Nosotros, desde los tiempos de Pepe Díaz, hemos definido que no somos los únicos agentes para transformar la realidad, sino que tenemos que unir al conjunto de la izquierda anticapitalista para hacer ese proceso de suma y transformación de la sociedad y, por lo tanto, hoy, IU, con las características que tiene y con las que nosotros también defendemos y que tenemos que ir construyendo día a día, es ese instrumento unitario para hacer o para poner en marcha los procesos de transformación. Pero, si junto a eso este partido no reflexiona colectivamente sobre el papel del sindicalismo y no reflexiona colectivamente sobre el papel de cómo organizar a los ciudadanos en sus luchas concretas por sus derechos como individuos o como colectivos, y, por lo tanto, no estamos en el feminismo, no estamos en la ecología, no estamos en el movimiento ciudadano y no estamos en el movimiento republicano, difícilmente, o sea, nos quedaremos cojos, ¿no? Por lo tanto, el PC trabaja en Izquierda Unida, desarrolla ese proyecto político, pero tiene que organizar a los trabajadores y la mayoría social para que todo eso acabe yendo también al encuentro de nuestro referente político y que, por lo tanto, nos pueda permitir en algún momento crear el bloque social necesario para dar el salto y acabar con el capitalismo y con la explotación del ser humano. El 19 de Congreso debería de suponer un momento en el que los comunistas reflexionemos, aparte de nuestra política, sobre si nuestros métodos organizativos, nuestra forma de hacer nuestro compromiso es el más adecuado o no y cómo podemos mejorarlo. El Congreso, lo importante del Congreso para nosotros está pasando ahora, desde hace una semana hasta el 26 de octubre, 27 de octubre, que se celebrarán los congresos o las conferencias congresuales de las federaciones del partido. Ese es el momento fundamental para mí del Congreso del PC, que es cuando los camaradas debaten colectivamente, elaboran las enmiendas y se produce ese debate que luego se traslada a un acto que es más ya simbólico que de otra manera, que es el Congreso en sí, que será entre el 15 y el 17. En ese Congreso nos terminaremos de poner de acuerdo, nos concretaremos, pero el debate real se está haciendo ahora y yo lo que sí que haría es un llamamiento al conjunto del partido a que participe en este debate real que luego se concretará en las enmiendas y que, por supuesto, se debatirán y se discutirán. Pero si no tenemos un debate fuerte ahora en este momento, el debate del 15 al 17 de noviembre será un debate pobre. Si hacemos ahora un debate y un análisis fuerte sobre lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, cómo mejorarlo, qué cosas seguir haciendo y qué cosas dejar de hacer, tendremos garantizado el éxito del partido. Porque este Congreso lo hacemos en una coyuntura histórica muy distinta a todos los anteriores. Vamos a tener a todos los medios de comunicación mirándonos con lupa. Cuando hicimos el 18 Congreso parecía que ya iba a ser el último Congreso de una fuerza que se suponía que la historia le daba palmaditas en la espalda pero que tenía que haber desaparecido y hoy va a ser el Congreso de la principal fuerza política de un proyecto político como es Izquierda Unida que está consolidándose y al alza en las encuestas en el marco de una crisis económica profunda y en el marco también de una crisis de régimen profundo. Por lo tanto va a ser un Congreso importante y yo creo además que el conjunto de los militantes del partido van a estar a la altura de las circunstancias y que vamos a hacer un debate muy interesante y que es algo que deseamos profundamente los documentos que hoy se están debatiendo no se van a aparecer en nada a los documentos que vamos a acabar aprobando porque el debate va a ser tan profundo y tan fecundo que al final lograremos hacer una gran síntesis y entre todos mejoraremos los textos que hemos mandado a debate. Me refiero a los textos no me refiero a la línea claro, la línea yo entiendo que seguirá siendo la misma pero con todas las aportaciones del conjunto de la militancia pues seremos capaces de hacer un documento mucho más rico mucho más profundo mucho más concreto y que nos permitirá una herramienta fundamental para el desarrollo del partido en los próximos cuatro años.